¡Ey qué rollo! Esto va muy rápido porque, adivinenme estoy, estoy con mi tech wey Vamos a jugar, me van a carrear, van a ver unas partidas intensas con mi tech Pues nada, esta intro es muy rápida, pero estoy nervioso porque estoy jugando con triggers Mira ese caramelito wey, mira ese caramelo y venme a mi Wey, voy a dar pena, pero pues nada, ahora sí voy a pasar a Discord Para hablar con ese compa y con su equipo Y pues a ver qué sale, a ver si ganamos o perdemos Recuerden muy bien esto, tengo casi medio millón de dólares en mi bolsita Pero, a la vez, ya tengo un buen de cosas Pero la idea es llegar a un milloncito con el mi tech humilde Aunque podríamos llegar a tres millones, así que vamos a darle Let's fucking go ¿Qué rollo, qué rollo, qué rollo? ¿Qué se va a armar hoy? Partidita en armería, bro ¡El diablo! ¡Ey, pero trae mucho loot ustedes! Ya ando peloncito Yo soy el encargado hoy de tunearte, loco, tranqui ¿Entonces no me pongo nada? No, no te pongan nada Vale, a priori, equipate con eso, bro, man Amigo, y así como un niño pequeño Ya me equiparon, creo que me falta una careta, ¿no? Vale, te pasé un arma A ver, una AEC Sí, estaba súper bien Y se controla el recoger súper bien también Ah, ok, perfecto Sí, porque probé la fal y no mames Está bien difícil de controlar esa madre ¡Oh, shit! Ok, ¿de aquí a dónde? Aquí vamos a entrar a una de las tres entradas que tiene armería Que es por roto Finalmente, si aparece en este respawn No tienes tanto peligro si vas directamente hacia la entrada Ok, ok, ok A ver, grabar una foto ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Esas güeyes Vamos a esperar acá para entrar Es donde está todo el loot, ¿no? Lo importante, las cajas fuertes y así Aquí todo es importante de lootear, o sea Veo que luego lootean chamarras, cajoncitos y así Sí, muy aleatorio, obviamente Pero pueden tocar cosas importantes como llave y objetos de buen valor también, sí Ok, ok Y aquí está la otra caja fuerte Ya luego te puedes lootear aquí dentro también la otra puerta, varias cosas Vete looteando ahí tú Ok, gracias, gracias Amigo, amigo, estoy jugando con Trigars, no mames ¿Esto qué es? Soy un niño, güey, soy un niño Me traen de la mano, what the fuck, bro ¡Oh! Ven, creo que aguanta Ah, ¿qué es esto? Cositas, cositas A ver A la verga, 60 mil Damn, bro Activamos acueducto y nos tenemos que quedar aquí, ¿no? Para la extracción Si nosotros, por ejemplo, escuchamos un paso justo acá arriba Que es por donde nosotros entramos Sabemos que va a venir alguien, ¿no? Igual se escucha la puerta, así es que ellos llegan a abrir Ah, que pego con tu brazo, güey, no mames Ey, ey, what the fuck, bro El Samurai 2, ya Está bien, ¿ustedes lo ven? Sí, amor No, fucking güey El brazo choco el pano ¿Una foto, foto? Se chaqueteó además ese güey, no mames Ayúdame, chavito, me pesiñas de vez A la verga Eso fue tranquilo, fue una partida tranquila porque no nos topamos con gente ni nada, pero... Ok A la verga Me llevé 110 mil así de chill, ¿qué pedo? Sobres, pues fue la primera partida muy tranqui Chill, güey, me dieron 110 mil Pero espero que la siguiente esté más insana Así que nos vestimos y le seguimos dando, ¿ok? Let's go Vamos a buscar gente Come on, bro Yo soy... Escucha a los otros, pero son puente de tiro El obo va subiendo torre, torre, torre de mina Me tira otro de hierro para que no suba Uy, no, me metí un desay paso, güey, no me muero, yo soy su muerte No, no, te muero, güey Le pegué a los doles, le pegué a los dos, están muy tocados Mateo uno La torre Amigo, yo no entiendo nada, a mí me está cuidando el mi tech Yo aquí me quedo con mi tech, no entiendo nada Yo chill, que ellos maten, güey No sé qué pedo Dale, ven y graban Ok, ok, ok No, eh A mí no, güey Ven, ven, ven Lo maté, lo maté, lo maté Buena, buena, buena A la p*** Los bots si pegan, qué pedo Looteate la X50 y la X... Ahí tienes dos espacios ya para llevarte arma Ese es la IP, pero está muy roto, ¿no? Sí, sí, sí Se mata de un tiro, a no ser que le piques a la extremidad Ok, ok, ok Vamos a ver, sí, ¿no? Porque no sé si lo ha abierto este tipo No, no está abierto No te lo hay Ahí lo trajiste, ¿verdad? Buenísimo ¡Oh, s***! A ver qué hay acá Me tiene que hacer algo bueno, no mames Es mi primera llave ¡No mames, güey! 15.000 bolas Nah, güey Vamos a agarrar eso A ver ¿What? ¿Cuánto cuesta? Como 15K, pero igual Ya me volví de humilde desde que estoy con ustedes Ya no me sirven 15K, ¿eh? Tampoco sí, Tilly Ah, mira, aquí tocó algo bueno Bueno, esto sí te va a interesar, creo Entonces esto no me lo puedes despreciar, desgraciado A ver Al hombre, al hombre, mira, mira Eso brilla, huevón ¿Qué es eso? No, porcelá Ah, eso sí me sirve Eso sí me sirve Gracias, gracias Eso sí me sirve No mames, quiero ver cuánto extraje ¿Con cuánto crees que saliste esta partida? No sé, güey No sé Como unos 500 No mames, 700, güey A la verga No mames ¿Qué pedo? Eh, tercera partida Tercera partida Prisky Humilde Agarra el poli primero Para que puedas meter el TMK Y el resto de cositas ahí dentro Ok Amigo Parezco indigente Agarrando todo lo que me tiraron No mames Eh, te dejé en la salidita ahí del tercer piso Te ve mi machira con una Uy, humilde Eh, gracias, gracias Dos a E What the fuck, bro Esa está más chida Mierda Eh, andan re humildes ustedes ¿Qué pedo? ¿Hay gente enfrente? Sí, ven aquí en esta Sí, ven aquí en esta Como que sniper parece No, déjamelo Aguanta un tiro, loco Se ganó una La monta de Groban La monta de Groban La monta de Groban ¡Ah! ¡No mames! Se murió, güey Amiga, di una vuelta What the fuck Mataste un Rappi, huevo No va a llegar el pedido ahora, loco Sí Nice, nice Lo va a chingar todo, güey Luego van, ven Toma, toma Ahí mira Uy ¿Eso qué es? El diablo Cuesta 100 mil Dime Sí, mira a Groban Aquí hay una parte Donde te puedes ganar Aquí, inclinado Mirando para allá Hacia allá Van a aparecer bots Y a la derecha Ya no sale ningún bot más Así que tranqui Ok, ok ¿Esa arma de quién es? ¡Ah! ¡Qué pedo con ese güey! ¡Ah! ¡No te acerques, pendejo! ¡Pisa madre! Ah, no mames What the fuck, bro Let's go ¿Cuánto cree ¿Cuánto cree que saqué Ahorita? Casi 600k otra vez Luego yo creo Y algunas cosas ¿Cuánto se hace Groban? Casi 600k Esto va bien La neta Ok Cuarta partida Vamos a ver Vamos a ver qué pedo Ya traigo mis armas Ya estoy muy insano yo Let's go Esto es para mí Sí, rey Recogí todo el solo Que eso Entonces lo vas a ocupar Ok No Recogiendo las sobras, chat ¿Dónde está? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh, shit No, te limpio Se murió el samurai What the fuck, bro No No Métete a Groban Que creo que vienen las de élite Perro Métete 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 Voy, voy Ah, pero Por aquí Por aquí No, no Por aquí Por esa Por esa No Ah, yo sí Así estoy ¿Somos los primeros en entrar? No, pero no hay nadie adentro, ¿cierto? No, no No, son los bots No, no Tú puedes empezar Ya Groban No, no Looté Looté Las casas La primer gratis La del fondo Como ahorita Puta madre Me sale pura mierda Güey No estoy bien, todavía Al fondo, al fondo Hey, Robán, tienes ¿Te preguntaron si habías sacado tu primera miscelánea? ¿Qué es eso? Tipo un león, una tetera No, nunca has sacado eso Estoy muy salado, la neta ¿Te salió león el Groban? No, pero porque dan spoiler, malditos ¿Te salió león? Está callado, el Groban No, no Me salió nada, ¿le? Sí, te salió, perro Mete el león a la cápita Me cagué, güey ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay un gajo fuerte con llave No me hace salar Bueno, capaz Pásale pura mierda Porque ya te salió un león a ti Luego, entonces Fíjate si sale algo A ver ¿Salió algo bueno? No mames, nada, güey Ya, creo que Creo que, este Ya no va a salir nada chido, güey Nada más salió un tanque de combustible Te lo llevas tú Ya no me cabe, güey ¡Ah! Pero ya vámonos No, mi techo, oye Sí, yo me lo llevo Yo me llevo el tanque Ya vámonos, dice Ya vámonos Vámonos, vámonos ¿Un jarrón? No, ¿cómo que un jarrón? Traigo un jarrón y un león, güey ¡Ah, güey! ¡No mames! ¡Una mames! ¡Esa humildad, perro! ¡Ah, no sé! ¡Qué buena! ¡Ey, no mames! ¡A la mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi papá? ¡Eh, me cague, güey! Quiero ver cuánto hay ¡No mames! A ver 3, 2, 1 1, 300 ¡Fascá ¡Qué rico me causa! ¡No fucking güey! ¡Amigo! ¡Estamos borrados! ¡No, güey! ¿4, 5 millones de almacén? ¡Nah! Es lo máximo que me he encontrado, güey No, no fucking güey, bro ¡Ey, ey, ey! ¡Cuatro partidas y ya estoy llañando como ellos! ¡Vean mi equipamiento! No mames, ando como No, no, otro pinche pedo Vamos con la quinta, yo creo que va a ser la última Y espero que no me maten, vamos invictos Vamos a ver qué pedo, ahora sí quiero matar a gente Así que let's fucking go Let's go, Bresky No mames, empecé en curado y ya traigo T6 Qué pedo De bendición Seguro que están ahí, porque los bots no lo están pegando No, no, no Hay reales No, no creo que yo no Pero los bots que quedan si pegan duro Ok, ok, ok Yo siento que me dispararon con A la b*** Ese bots casi me mata, qué pedo Yo, vamos, vente Tengo un regalo de mí para ti A ver Cuál regalo A ver, aguanta, aguanta De mí para ti A ver, a ver, a ver Qué le diste, desgraciado Oh, shit No mames No te entera Si no te tira Ey, falta el documento y ya nos vamos felices todos, va No, 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 no Arriba, loco No te pasiones, loco Mira, recto aquí hay un arma Justo aquí Ve recto, a tu izquierda Con el arma La H4 que había ahí A la b***a No veo nada, dicen que al lado del casco Pero no hay nada Ahí, aquí Estaba ahí, pero puede que se haya buggeado el rey Ahora, ¿te sale? Ya, 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 ya está Esta es buena Si, gracias a los fusiles de tasas, está más roto antes Le queda despacio por la mochila, ¿no? A la b***a Corre hacia la luz No, pues nada, muchas gracias, raza, por jugar conmigo Ahí, cualquier cosa que ocupen, también manda mensaje por Discord Nadie va bien Amigo, ve, ve este inventario Ni siquiera me carga Ve esto, broski No f***ing way, bro No, amigo, me dejaron muy roto Me dejaron muy roto ¡Ve eso, wey! ¡Ve eso! No, 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 no Ey, mi jarrón está acá, ¿no? Y falta este ¡Shit! Tengo dos AX Terminé con medio millón de dinero Pero mi almacén subió a un valor de 5,1 melones ¡Shit! Pues nada, raza Este video estuvo muy, muy tryhard Es como una experiencia jugando con tops Un caramelito con tres tops Con tres insanos Así que, pues nada, raza Espero que les haya gustado este video Ya saben que le pueden dar like Pueden comentar Y pueden suscribirse a mi canal de YouTube No solo subir mucha arena breakout Pero ahí de vez en cuando Pues subimos un poquito de contenido Así que, ya se la saben Yo soy Zupanagroguan Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!